Me gusta esta música, muchas gracias. Bueno, querida, hace unos instantes planeamos entonces, o planteamos, mejor dicho, la noche Mexicali. Como decíamos, la cocina mexicana, y venga, te va al rancho. Vamos para qué. Es muy rica, es realmente sensacional. Amasamos primero la masa. La masita, harina de trigo, algo de grasa derretida y un poco de agua. Hace los bollitos, los aplasta y tiene las, como las tortillas. Que después, en lo que los mexicanos bien saben y conocen, llaman comal, que es una chapa, como nuestra chapa, la pone directamente de lado y lado y queda tostadita. Ricky, vamos a hablar de otro tono, tenemos que hablar mexicano. Estamos medio de la zona de México, del Caribe, tirando para las islas, ¿vieron? Mira qué lindo esto. Ahí está. Eso es una delicia y ahí se arma, se puede armar todo lo que quiera armar. En esta chapa que está radiante, pero no sabe cómo, vamos a poner un poquito de aceite de maíz. Güey, güey, güey. Muy bien. Y esa carne que habíamos servido, la carne, la vamos a tirar ahí para darle un tostadito, un poquito, una cosa así. Una tostadita. Y repiquetea y salta y salta y resalta. Porque ya está cocida la carne. Claro, y ahora hay que como masajearla, ¿eh? O sea, hay que variarla, esta carne está cocida, bien cocida, hipercocida, en un buen y rico caldo, bien condimentado. Sí. De manera tal que después de un largo rato y haber dejado que se enfríe en el mismo caldo, la carne queda absolutamente tierna, realmente muy, muy, muy tierna. Con la posibilidad de que usted agarre y le saque así como la despeluche. Sí, la despeluche. Ahora le estamos dando una calentadita ahí, la estamos variando así como para que vaya tomando contacto y algo dorado. Ay, porque eso así es más rico que como estaba antes, estaba bien susa. Le vamos a poner un poquito de ajo. No, no empieza a salir con un olor. El ajo que tenemos acá, que como siempre está, un poquito de ajo con sal. ¡Qué rico! Perdón, con aceite, de manera tal que no se oxide. Y aparte, una típica salsita espesa. Como vieron nuestra salsa criolla. Sí. Algo similar que en México llaman pico de gallo. Pico de gallo, ¿por qué se llamará así? Básicamente, similares componentes, o sea, la cebolla está, los pimientos están, el ajo está, tiene tomatito. Pero tiene fruta. Tiene naranja. Ah, ha visto, ha visto. Juguito de naranja. Sí. Bien colorida, bien rica, bien sabrosa. De manera tal entonces que le va a transferir ahí un gusto a la carne inconmensurable. ¡Qué rico! Vamos a poner un poquito más del piquito de gallo. Es picocito, tiene cilantro también. Se siente, se siente, se siente. Tiene cilantro, o sea, la carne estaba media paparula como si fuese pechuga. Como hervidita. Como hervidita, pero ahora tiene un gusto inglés. No, no, no. Esto es ideal para, es ideal para un viernes, ¿no? Claro. Si estás con amigos, ahí armando, en lugar de hacer una picada tradicional, haces una picada mexicana. Una picada, una comidita mexicana. Una comidita mexicana. Una puntita, ¿no? Insisto, la cocina... Porque es tan fácil. La cocina mexicana es súper vasta, es enorme, es sabrosa, es colorida. Bueno, esto es lo que nosotros más conocemos. Y es una humilde y respetuosa interpretación. Claro, claro que sí. Porque no queremos ahora la salida del canal que nos esté esperando todos los hermanos mexicanos para darnos la bienvenida. Yapa yapa. Saltaba más. Bueno, arriba de la carne, cuando la variaste un poco y la tostaste un poco, ahí va tomando el gusto el pico de gallo. El quesardo. Que llueva queso. ¡Oh, no, no, no! Que llueva queso. Un queso de la intensidad que usted quiera. Te diría hasta... Qué rico. No se permita un roquefort porque ya se fue con texto. Pero póngale el queso que quiera. El que tenga. El que más bronca le dé. Muzarela, cualquiera. Yo lo estoy variando y ahora le voy a pedir a usted que me genere otro chaparrón de queso. Otro chaparrón de queso. Otro chaparrón sobre la chapa. Chaparrito. Chaparrito. Ahí está, está el mexicano. Ay, le está saliendo. ¿Qué nos está saliendo? Perdón a todos los mexicanos, ¿no? Pero bueno. Yapa, yapa, yapa. Y ahí está. Entonces, ahora ya que nos queda. Levantar todo esto en algún recipiente. ¡Ay, cala! Tenés... Usted seguramente, goloso, loco... Mirá, como con un plato medio así también. Usted seguramente dice, ¿por qué no le rompes unos huevitos? No, pará. No, no, no. Yo te leí, te leí, ¿eh? Al vecino enfrente lo leí. Bueno, esto nos va a servir para armar los burritos. Los burritos. Los burritos mexicanos. Los burritos. Qué lindo que hoy, aparte, como todos los viernes, o casi todos los viernes, contamos con la presencia de nuestra barwoman, Sabrina. Ay, Sabri, ¿cómo estás, Sabri? Sí, es verdad que no te puedo mirar porque estoy... Está caliente esta situación, esta zona, ¿eh? Sí. La zona caliente. Estamos muy concentrados. La chapa está, qué arde. Bueno. Ahí va. Entonces, levantado que fueran todos, vamos con el armado, con el armado. Ahí vamos. ¿Se acuerda, Cielito, lindo? Sí. ¿Eh? Fíjese. Esto le da... Sí. Una vez que la hace, que las aplasta, que las deja finitas. Sí. O sea, que yo había dicho de una manera, hasta te digo, entre comillas, una símil tapa de empanada, que no es, hecho con harina de trigo, con un poco de grasa, que puede ser de vaca o de cerdo, y algo de agua, y lo estira bien finito y le da un vuelta y vuelta sobre el comal. O la chapa. Sí. Le quedaron absolutamente maleables. Sí, señor. Entonces, vamos a ir armando los burritos. Vamos a armar los burritos, pero antes, vamos a pedirle a la gente que nos mande mensajitos a CVE o CDN. Al hashtag CDN. Así queremos leer lo que ustedes están haciendo con nosotros. ¡Ándale! ¡Ay, mirá! Adrián hizo la tarta de la semana pasada. Pero mire, Adrián, córtame el párpado, Adrián. Verás qué bien le quedó la estrella. Muy bien, Adrián. Nosotros hicimos eso la semana pasada. Sí, o la otra, no me acuerdo. ¿Qué más? Qué bueno. Tenemos más. ¿Qué más más? Abelda Marcelo. Mira sushi con nuestro amigo Roberto. Roberto Nishida. Robertito, en serio. A mi mamá le encantó su programa también. ¿En serio? Sí, sí, porque dijo, yo no sabía hacer sushi. Bueno, pero se aprendió. Sí. Tenemos más, señor directo. Mirá, mirá qué bien. Che, pero eso, eso, mirá. Mucho enganche produjo la presencia de nuestro amigo Roberto Nishida. Muy bien. Mirá, qué lindo. Bueno, no se olviden de seguir mandando las fotos al hashtag así veo cdn, porque está buenísimo. Y esta receta además tiene cuerre. Qué cuerre. Sí, señora, sí, señor. El primero de esos salteados, de esos revueltos, ya está. Entonces, para armar el burrito. Yo le voy a tomar una pequeña porción de esta merezunda. ¡Uy, el queso! Mire, Tobal, mire. Muy bien. Ese quesito lindo junto a mi boca. No se lo des a nadie, cielito mío. Ni a mí me toca. Nadie me va a sacar este burrito. Bueno, ponemos ahí la porcioncita. Si usted quiere, y gracias, Pomponito, le pongo un poco más de pico de gallo fresquita. El que quiere. Porque esto se puede ir armando individualmente. Como armando manzanero. Como buen sucateco. Pero cada uno le puede ir poniendo lo que quiera. Bueno, y ahora este burrito, que intuyo que va a estar gordito, panzón, lo vamos a armar. Yo voy a armar uno y después usted lo replica y ya sabe. Hay una especie de cachengón. Entonces, lo pone ahí y le cierra las puntitas. Sí. Y ahora lo tratamos de cerrar así y así. Ahí está. Y le queda un burrito, ¿vio? Bien gordote. Como dicen en el campo, un burro guacho. Porque, claro, perdió a la mamá y entonces comió pasto y le quedó la panza hinchada. Amor. Así dicen en el campo. Esto lo puede volver ahí a la lata para adorar. Para hacer compresa, ¿no? ¿Quiere armar uno? Yo le pongo este acá, le dejo el espacio. Este no lo voy a llenar tanto porque... Tiene una pinzita, Pomponio, acá. Sí, que está. Acá tiene. Agarra un poco de la porción. Y en un ratito nada más vamos a hacer uno con carne de cerdo. Ay, sí. Rico, mezclado con guacamole, con cebolla colorada, con bastante jugo de naranja. Con todas esas tonalidades muy, muy ricas. Ahí está bien. Muy suaves son. Acuérdense del pico de gallo. El pico de gallo. Le pongo un pico de gallo. Ay, Armando. Esa emoción. Ahí va. Armando Manzaneño. Cuántos momentos de amor que le debo a este señor, ¿eh? Y él no lo sabe. Ahí voy, ¿eh? Cierra las puntitas, mira. Cierra las puntitas. Y ahora lo va a arrollar y lo va a dejar todo encerradito como la panza de un burrito. ¡Correcto! ¡Y lo hizo! ¡Y lo hizo! ¡Y lo hizo! ¡Y lo hizo! ¡Toma mate! Bueno, entonces lo voy a apoyar ahí en la chapa. Unos segunditos de un lado y del otro. Y del otro y pimba, ya estamos. Imagínense que va a quedar súper rico. ¿Con qué le parece, don Bombonio? Me parece excelente, Cale. Me parece buena la velada. Me encanta, Cale. Yo le quería contar que me fui de viaje fin de semana. ¿Ah, no? ¿No? 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 No, me fui a mí. Estuve en México, dos días en México. ¿Estuvo en México? ¿Qué fue? ¿Te volviste? Me volví. ¡Qué afortunado! Conocí un grupo de músicos y le dije que se vengan a tocar acá. ¿En serio? Ay, me trajiste. Ay, me trajiste. Era para hacer algo. Una dedicatoria romántica. Gracias. ¿Me trajiste los mariachis? Obvio, me los traje con la velita. ¿Y a dónde los tiene, Bombonio? Anda por ahí ahora, no sé. ¿Dónde están? ¿Dónde están los mariachis? ¿Dónde están los mariachis? ¡Adelante, México! Toda una vida estaría contigo. No importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido para ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad y angustia, desesperación. Amor. 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 Bravo, 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 gracias, chicos. Qué bárbaro. ¡Viva México! ¡Que viva México, cabrones! Muy bien. Bueno, qué bien, Bombonio. Luego, ¿qué hace, Bombonio? Qué hermoso. Para seducirla a usted, Tobal. Pero después, cuando le toca bailar, estaba bailando un pal de los novios. No sé qué hacía. No sé qué hacía. Estaba buscando ahí un ritmo nuevo. Estaba buscando zafar. ¿Cómo se? No sé cómo se baila. Y qué sé, melosamente. Melosamente, amorosamente. Lo que sí sabemos es que en Walmart tienen un nuevo sistema de precios para que encuentres el precio más bajo en un solo lugar. Tu ticket. Hasta el domingo aprovechá 30% de descuento en decoración y luces navideñas. Y además, 30% de descuento más 12 cuotas sin interés en árboles e inflables. Combiná, como quieras, hasta estas tres formas de ahorrar para tener el precio más bajo en un solo lugar. Tu ticket. Walmart, siempre precios bajos. Walmart. Ahorra dinero, vive mejor. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya se me abalanzaba. Pero, ¿qué decía? No, no. Te estaba escuchando ostentamente todo lo que estabas diciendo de Walmart. Por favor. Sí, señoras. Sí, señoras. Bueno, seguimos con la segunda. Hay que dar vuelta a esos burritos porque ya deben estar bien cerraditos. Cerraditos por demás. Entonces, usted lo va a poner ahí y vamos con la segunda de las tandas. Con ahora. Lleva un poco más de cocción y hablamos de carne de cerdo. Ajá. De un carnet de cerdo. Es una carne pero súper desgrasada. Ajá. Que la vamos a dorar nuevamente en la chapa. A la chapa. Con algo de aceite. No estaría viendo el aceite. Mucho mariachi, mucho guitarrita. Sí. ¿Dónde está el aceite? Ahí está el aceite. La carita. ¡Ah! ¡Ah! Te la puso en una carita. Te la puso en una jarrita. Me dé cuenta. ¿A dónde dice aceite? Ahí, aceite. Dice aceite. ¿No ves que dice aceite? Claramente dice aceite. Bueno, póngale un poco de aceite. Y ahí va a poner la carnecita. Y esa carne se va a empezar a dorar. Sí. Y como tiene todo el jugo del mundo, va a salpicar de acá a México nomás, ¿eh? Así que prepárate, Catalina, para navegar en esta trajinera. Ahí en... ¿Usted fue a México? Sí, fui a México. Qué lindo que es. Cuando fui a México, estaba esperando ver a los mariachis. Ajá. Y fui a la Plaza Garibaldi. Claro, la Plaza Central. Y yo creí que era una banda de mariachis y eran una banda. Claro, era un conjunto de... Y llegué a la plaza y estaba lleno, 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 lleno de mariachis por todos lados. Y dije, ah, no era una banda, era el mariachis. Claro, eso... Porque es una tradición muy antigua y muy bonita. Hermoso era, ¿eh? Que mucha gente quizás se pregunta, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Qué tiene que ver mariachis? ¿De dónde viene el nombre? ¿Me lo puedes explicar? ¿Es un restaurante italiano, los mariachis? No. No. Porque en una época se juntaban, cuando había pretensiones de amor, de un señor a una señorita. Eso hacían en la plaza. Entonces, contrataba a estos músicos con la finalidad o intención de casamiento o mariachis. Mariachis, que es casamiento en francés. Claro. Y entonces de ahí quedaron, por deformación del idioma, los mariachis. Tipos contratados para seducir a doncellas como ustedes. Ah, eso sucedía en la plaza que le cantaban a los enamorados. Ah. Los contratan y le cantan a los enamorados. Es muy lindo. Hermoso. Mirá vos. Cerca del Distrito Federal hay un lugar muy lindo, que es como nuestro delta del tigre, ponele, ponele, que se llama Xochimilco. Sí, lo conozco. Y ahí están todos con unas trajineras, que son unos botes. Sí. Y vos te sentás con tu enamorada y te toca la guitarrita. ¡Qué romántico ser México! Por los lagos. Porque toda esa zona estaba súper inundada en una época. Mirá. Toda la zona del casco y aledaño del Distrito Federal estaba abajo del agua el Teo Tihuacán. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Bueno, me encantó. Y la gastronomía ni hablar, mi amor, ¿eh? Gracias, bomba, por los mariachis que nos trajiste en esta noche mexicana. Un poquito de sal mientras se va adorando el chanchito. ¿Le ponemos? Póngale, mi vida. Guarda que está esta zona más caliente que en un barrio, en un baile, digamos, ¿no? De mariachis y esas cosas. Bueno, ahora que va a empezar a dar saborcito cuando más o menos tiene las tiritas de carré de cerdo doraditas, me voy para allá en busca de la cebollita colorada, que seguramente se utiliza bastante cruda en la cocina mexicana. Esta está cortada finita, más delgadita que usted. Mire, y es decir, mucho. Se la vamos a poner en forma de lluviecita. Y acá lo vamos a hacer medio cruda también. No va a estar cruda del todo. Le vamos a dar ahí un poquito de... Para saborizar al chanchito, ¿no? Claro. Porque no es bondiola, porque no es solomillo, porque es carré, que es bastante magro. Es riquísimo el carré. No es rico, es magro, pero hay que ayudarlo un poquito con el gustito de las cebollitas. En este caso, no está desmenuzada la carne, va así directamente en el burrín. Cortada en tiritas. Viene el ajo, que no puede faltar. Dijimos cebolla colorada, un poquito de ajito. Y acá tenemos un montón de increíbles aromas. Ahí el señor Pomponio le va a saber definir. Yo te digo, orégano. ¿Orégano? Este es pimentón y este es ají molido. Ají molido. Típicos de productos mexicanos. No son nacionales. Y este es el de la mala palabra. Guarda con este. Ese es más que la mala palabra, es el gran insulto. Así que lo vamos a poner ahí, lo vamos a observar. ¿Todo? Póngalo acá y yo lo... Ahora no se toquen tus ojos. Ay, no te la puedo creer la que hice. Ahora va y se toca la comisura de los labios. ¡No! ¡Eh, je, je! ¡No! ¡Vení, Bombi! ¡Vení, Bombi! ¡Uy, uy, uy! ¡Bombi! ¿Lo metiste todo? Vas a quedar como la trompeta del barriachi, ¿eh? Igual sirve para que te quedes trompuda. Ahora que tienen tus labios todos grandotes. Tus labios de rubí, de rosa o carmesí. Dame una cuchara, papá. Gracias, mi amor. ¿Y ahora? Entonces, vamos con esto, Chuchini. Un poquito más. Que había dicho el señor Pomponio. El ají molido. El ají molido. El orégano, ¿qué? El orégano y el pimentón. Y el pimentón. Y el pimentón. ¿Y el pimentón? ¿Qué tiraste? ¡Eso! Mucho color, mucho color. Y bueno, eso es una intensidad y un picor tobal. Bueno, en México se come muy picor. Pero bajemos un poquito. Sí, porque acá no tanto. Le vamos a bajar un poco la intensidad con algún juguito. ¡Ay! El luisme. El luisme. Juguito de naranja. Naranjitas. Engajos. Limoncitos también. Fruta. Mucha fruta. Fruta y cilantro. Muy bien. Toco, 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 toco. Escúchame, ¿te parece que te vas a buscar un traguito y me voy un ratito con Sabri? Claro, porque esto lo tengo que revolcar un poquito y nada más. Así que... Sí, viste como lo entendí enseguida. Me voy un rato acá con Sabri. Gracias por venir. Ahora te doy un beso ya. ¿Cómo estás? Bien, en esta noche mexicana. Qué rico estaba lo que nos mandaste. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer una margarita para que puedan compartir en casa. Ok. Sí, vamos a hacer una jarra de margarita. Muy bien. Yo les voy a enseñar la receta básica de la margarita y después ustedes lo que pueden hacer es agregarle algunas frutas si quieren un poco menos de alcohol. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a poner es sin poner el hielo, en vez de usar azúcar vamos a hacer un sirup simple, que hervimos agua y azúcar en partes iguales. Cuando se enfría ya lo podemos usar. Como vamos a hacer una jarra se va a integrar más rápido el azúcar. Agua y azúcar en partes iguales y ya. En partes iguales, cuando se enfría ya está listo para usar. Es como medio una jalea, ¿qué queda? Es como un sirup simple, un almíbar. Agua dulce. Un agua dulce, claro. Es una forma de que el azúcar se integre más rápido. Si no, podemos usar azúcar. También. Es como Cristian Castro. Hacemos este trago. Mira, gracias por subirme la música. Sí, el mexicano te... Sí. ¿Qué más? El tequila. Tequila. ¿Qué medida? ¿Le tiraste así como un chorro? Y lo importante es que tenga tequila, básicamente. Vamos a hacer una jarra que la mitad de la jarra por lo menos sea tequila. Bueno. ¡Ahí va! ¡Vamos todos! ¡Vamos a abrir! Un chorrito de triple C. A mí, Cristian, me puede. Esto lo sacan de contexto, ahora es un tita. No, 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 no. Y le vamos a poner mucho bien. Me puede la canción, chicos. No se me ha pensado. Me lleva... Ahí va el longo. ¿No te da ganas de mover el cuerpo? Sí, claro. Hoy, noche mexicana, hay que mover el cuerpo. Y aparte, más que mexicano, Cristian. ¿Cómo estás, Cala? Sediento, mi amor. Ahí voy, ahí voy. Ya vamos, ya vamos. ¿Y el hielo? Y buenísimo, le vamos a agregar el jugo de limón. Entonces, pará, le pusimos el agua con azúcar. Almíbar y jugo de limón en partes iguales. Ok. Después ponemos el tequila y un chorrito de triple C. Buenísimo. Muy bueno. Vamos a revolver bien. Sí. Lo vamos a llenar de frutas para decorar. Y además de decorar, le da como un sabor, ¿no? Te va a dar como un dejo así de frutal. Un poco de frutilla. Un poco de frutilla, un poco de kiwi. O la fruta que tengan. O la fruta que tengan, claro. O la fruta que tengan, claro. Esto es lima. Tenemos acá naranjas. Bien. Para los que están enganchándose ahora, que los reto porque ya están tarde, estamos haciendo una bebida, una margarita. Una margarita. Una margarita para compartir para todos. Haciendo una jarra. Exacto. Porque estamos en una noche mexicana. Entonces, esto es medio mexicano, ¿no? Muy mexicano. Muy mexicano. Tenemos el tequila. Perfecto. ¿Listo? ¿Yo me la puedo llevar? ¿Me la puedes llevar? Así nomás. Gracias, Sabri. Me encanta que estés acá. Ahora después te vemos en el final, ¿sí? Gracias. Bailotea un poco. ¡Mirá lo que tengo! Míreme la jarra. Así. No, mirá, nos hizo una margarita así bien mexicana para acompañar. Una jarra loca. Una jarra loca. Una margarita en jarra. ¿Y que se toma la jarra? No, no pasa. Ahora conseguimos unos vasitos. Nos conseguimos unos vasitos. Yo voy levantando el chanchito de ahí. Voy levantando el chanchito. Vamos a hacer los de cerdo. Recuérdese que eran unas tiritas de magro cerdo, es decir, del carré. Sí. Que empezamos a dorarlo con un poquito de aceite de maíz acá en esa chapa para chapar un poco ese viernes. Este viernes mexicano. Con el Cristian. Con el Cristian. Que yo decía, decía, ¿sabri? Sí, la escuché, la escuché. Ah, ¿me escuchaste? Pero yo también le dije que le tendría que permitir. A ver, para la mamá. ¿Cuántos años tiene ese chico? No sé, mucho. Un chico grande para andar este mamero. Bueno, pero es mamero, es mamero. Es mamero. La que está divina es la madre. La madre está como divina. ¿Dónde firmamos? ¿José quiere obtener el mismo contrato? Sí, la... Estalló. Te volvió loca. Te volvió loca. Perdón, te lo avisé. Te dije que Cristian me mata. Y no me muevo mucho porque se me cae el... No sabía de su tan elevado fanatismo, ¿eh? Juvenil fanatismo. No, te voy a ser sincera. Me trae como recuerdos de mi juventud. Ah. De mi... No, de hace dos días. No, no, de hace como 15 años atrás, viste, que uno bailaba esta música. ¿Usted salió con el Cristian? No, que hubiera salido. No, pero bueno, te hubiera gustado. No. En su momento, hace 15 años. No, no, me atrae como hombre. Me gusta, me divierte la más. La música, ché. Sí, son todos esos pretextos que tienen las mujeres para no reconocer esos momentos. Me mata, Cristian, me mata. Se mata en serio. Es como que se enciende, señora Tobal. Se enciende. Oh, para allá, pará. Oh, palo. Oh, tranquilo, Tobali. Ay, Cato. Fue una especie de cachengue cristianesco. Sí, sí, pará, pará. Ahora, tiene unos temas que yo me acuerdo también haber morcillado. Todo. Azul. No, no me acuerdo bien. Sobiendo estrellas se lo escuchamos. Excelente. Ahí está. Azul como el mar azul. Vengase a armar un burrito. Enloquecida de Cristian Castro. Ahí está. Basta. Chicos, basta que tenemos que terminar la receta. La receta de la música, sí, porque se volvió loca. Se desató. Vos déjame ser. Se llevó a los mariachis a correr por la llanura. Dale. Por las estepas. Sigamos. Bueno, este, entonces. Ay, este también. Este es el tema que no me tenías que haber puesto. Pero este es Luismi. Y bueno, usted tiene al Cristian, yo lo tengo al Luis. No, pero Luismi a mí me lleva a otro lado. ¿A dónde lo lleva? A otro éxtasis de locura. ¿La llevó a algún lado? No, no. Entrégate. Entrégate. Uy, qué lindo. Sí, se lo estaba pidiendo en un momento, pero. Este se me lleva como a la secundaria. A la secundaria. Debo haber chapado con estos temas. Claro, oníricamente, por lo menos. Qué hermoso. Bueno, escúchame una cosa, Tobali. Mientras escuchamos y la pasamos así de manera deliciosa y divertida. Ahí está el salteado del cerdo con el jugo de naranja. Sí. Con la cebollita colorada, con el ajo. Qué lindo se ve. Y con esas especias secas, ¿no? Muy comunes para todos. El orégano, el pimentón, el ajimolido. Bueno, y acá tienen un Juan Carlos guacamole. Guacamole. Que va a suavizar la ocasión de los picores y tiene calentito las tiritas de cerdo y el guacamole debidamente frío. Y yo creo que todo el mundo sabe, porque lo hacemos constantemente. Hoy en día, obvio que es mexicano el guacamole, pero en la Argentina se hace muchísimo, ¿no? Es una... Más ahora, que como la palta está como muy clara. Es rica, está de moda. Está de moda, está rica. Se ha descubierto que es muy generosa, que tiene muchas buenas cualidades. Y usted la pisa, la palta, con jugo de limón, con aceite, le pone algo de tomatito, le pone cilantro. Acá tenemos un plus de cilantro, que tanto nos gusta. Si no le gusta, no le pone. Y ahí tiene guacamole, ¿no? Y ahí lo cerramos. Hay que cerrarlo. De la misma manera. Voy a cerrar este. Yo voy haciendo los... Gordito me salen los burritos. Y usted va a cerrar el churro. A mí no tanto, ¿viste? No, los suyos están como a dieta, como Romeo. Tiene a dieta a todo el mundo, a Cristian Castro, a Luis Miguel. No, pero ya te conté yo, señor, que Romeo adelgazó medio kilo. Bueno, pero dele comer, pobrecito. Lo tiene... Pero estaba a dieta, chicos. Lo deja solo y se va dos, tres días. Cuando no vuelve, se lo encuentra. Se va a la manada y después ahí hace mucho deporte. Entonces, perdón, te crucé por ahí. No, mi amor, por favor. Ahí adelgazó porque necesitaba adelgazar ese animal. Estaba como robusto. Estaba un poco gordo para su tamaño. Tiene un poquito más de cilantro. ¿Este quién es? Emanuel. Ahí va. Ahí lo tiene. Acuérdense, cierra las puntitas. Ya está, ¿eh? Y ahí lo va cerrando. Ya lo tengo, ¿eh? Como un tamal, parece, ¿no? Ponele. ¿Tamal está bien? Está bien, está bien. Tobal está mal. Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. O sea, recién un distraído pasó por ahí y me dice, ¿cómo se hace el guacamole? Si rebobinás, tres minutos, lo acabo de decir, ¿eh? Lo acabo de decir. Es como la base de palta, con el jugo de limón, con el aceite, con el tomatito, con el cilantro. Piqui, 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 piqui. Todo pisadito. Es más, creo que lo hicimos anoche o anoche. Lo hicimos, lo hicimos varias veces. Exactamente. Es fresco. A mí me gusta, me da una energía cachenguística. ¿Quieres seguir cachengueando un poco porque hoy es viernes? A ver, poneme un cachengue. ¡Eso! ¡Gloria! ¡Sí, señor! Y la parte del estribillo me gusta. ¡Y mata eso! Y no viene. Y no, no viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A algún momento. Sabri, ¿te gusta este tema? Me encanta. ¿Te gusta? Ahí va. Sí. No, no, no. La parte del estribillo. No va al estribillo. Me condena. ¡La, la, 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 la! Esa. Esa es otra canción. Ah, no, es este. ¿Por qué no te vas, Estefi, le decís a Villar cuál es? Es esa. Igual esta también está buena. Esa está buena. Esa está buena. Pero esa es la que decís vos. Bueno. Ya estamos agotados. Porque estamos casi, ya terminamos. Me encantó el tema de los burritos. Me encantó la noche mexicana. Me encantó todo esto. Pero a mí me falta algo como todos los viernes. Me pasa ya que la tengo a Samy, que me encanta. ¿Sabés qué? Cada día más. Me das cada día. Dale, Valeria. Necesito algo dulce. Los días. Es el fin de semana. Viene todo lo que uno tiene que descansar en la semana. Lo pone a dieta el perro y ya no, no hay dulce. Nada. Dulce. Pedimos helado. No, ¿qué pedimos helado? Dame un imán de la heladera, pedimos helado. No, basta, en serio, quiero algo dulce. ¿Usted quiere algo dulce y seguir la tendencia mexicana? Claro. Porque nosotros trajo los mariachis. Escúchenme una cosa. ¿Qué le parece un arroz con leche mexicano? ¡Ah! Me encantó. Un arroz con leche estilo mexicano. Me encantó. Con tres tipos de leche, tres. ¿Eh? Con tres tipos de leche, tres. Pero eso, después lo que tengo que decir, lo vamos a empezar a hacer. Viernes, llegás a tu casa con ganas de tomar algo bien fresco, obvio. Y no hay nada. Nosotros te recomendamos para cerrar con broche de oro la semana, la nueva heladera Dos Puertas de Patric con función Freeze, que te permite regular la temperatura del freezer como quieras. Disfrutad el frío de lado a lado con la nueva heladera Dos Puertas Patric. 518 litros. Más tecnología. Más frío. Con tecnología Eco Inverter, te ahorra hasta un 35% de energía. Con Patric, entra lo grande. Galletitas Trío son riquísimas. Más de 30 años eligiendo las verdaderas. Galletitas Trío. Están en boca de todos. Bueno, señor director, señora Tobal, usted lo ha pedido. Sí. Es como el colofón del viernes, es algo dulce y esta noche mexicana. Señor director, por favor, me lo titula. A ver. Arroz. Alos. Alos con leche. Alos con leche mexicano. Al estilo mexicano. Qué lindo. Así como está el amor a la mexicana, tiene el arroz con leche al estilo mexicano. A la mexicana. Es una chaucha. Una chaucha de vainilla. Vamos a interrumpir. Que esto hay que tener cuidado porque... Eso es realmente muy caro. Sí. Eso viene... Bueno, lo voy a intentar. Viene de muy lejos. Lo cortamos al medio. Te voy a pedir que me extraiga las grupas que están adentro. ¿Eh? Que van a perfumar de manera magnífica. Perdón, esto, ahí va. Eso, ¿no? Usted lo corta en dos. Sí. Yo si tuviera anteojos, lo haría. A ver, Bombi. ¿Está bien? Y adentro encuentra como una resina, unas grupas, unas semillitas. Sí, sí, todo esto. Y lo debería raspar con el cuchillo para que le quede ahí. Porque todo se usa, lo que está adentro. Y lo que está afuera también. ¡Uh! Eso, eso que lo tenemos ahí. Lo va a encontrar el señor director en la punta de su cuchillo. Sí. Viene ahí. Espera que se coma. Eso es pura vanilla, ¿eh? La vamos a poner en primera instancia en esta cacerola que tenemos 600 centímetros cúbicos de leche entera común de vaca. Usted, esperá que acá tengo más. ¿Tiene un poquito más? Bueno. ¿Querés más? Esto es mucho, ¿eh? ¿Más? Quizás esta... ¿No? Sí, ya que lo tiene, le vamos a poner para que tenga mucho gusto. Ahora, en la medida que la leche empiece a tomar temperatura, va a ir disolviéndose esta vainilla. Obvio que lo puede hacer con el extracto de vainilla o vainillina, que es el que más comúnmente conocemos. Si no conseguiste esto... Pero, ya que conseguís una chaucha, simplemente hay que pelarla, sacarle las drupitas. Y después la usás, como habíamos dicho otra vez, un poco de perfume. Genial. Inclusive, la vaina que quedó por ahí, no la tires. No, se la llevó a Bombonio. Bombonio la va a poner bajo llave, porque es muy buena. Bueno, ¿qué tiene diferencial el arroz con leche de estilo mexicano? ¿Qué? Tiene tres tipos de leche. Más allá de la chaucha, de vainilla, tiene tres tipos de leche. Por un lado, la leche común y silvestre de vaca. Por otro lado, un tipo de leche que también es por todos conocido por estas latitudes, que es la leche condensada. La leche condensada. Y que es esta. Entonces le vamos a poner un... A los 600 de leche común, le vamos a poner 200 de leche condensada. Ay, Dios, esa condensación. Que es una leche que está bien azucarada y bien densa. Por otro lado, y no es tan común en estas latitudes, contar con leche evaporada, que es otro tipo de leche que es muy común en Latinoamérica. Y dice, ¿cómo es leche evaporada? ¿Qué es? Bueno, justamente, leche que se concentra. Se le evapora el líquido y queda concentrada, porque es un poquito más densa que la leche común. Mirá. Y tiene ese color por la caseína y demás. ¡Qué bárbaro! Entonces, tres tipos de leche. Leche común, leche... Bueno, las tres son de vaca, ¿no? Sí, claro, pero... Una condensada, otra es evaporada y la otra es la común. 600, 200 y 200. Ahí va. Le voy a pedir, por favor, señora Tobal, que endulce, no solo con su sonrisa y su carisma, sino con azúcar, hermana. Un poco de azúcar. Pero, ¿cuánto de azúcar? Nada, 50 gramos nada más. Esta. Lo va a poner todito, todito y todo. ¿Por qué? Porque la leche condensada, sobre todo, ya viene azucarada y muy mucho. Ah, claro, claro. Esa es densa, es pesadita. Esa es densa, es pesadita. Esa viene la latita. Usted se va a un campamento y se lleva la latita de leche condensada. Con eso come por tres días, más o menos. Rico, riquito. Sí, agradecemos muchísimo al musicalizador por esta música. Sí, hermoso. Porque estás bien, bien afinadito, Villar. Puede estar hermoso, Villar. Te mando un beso. Estuvo en Paraguay de una vueltita el otro día. Vino medio herido, pobre, sí. No. Fue independiente, ¿sabes? Acá, claro, sí. Pero no, no, todo pasa, todo pasa. Todo pasa, sí. No pasa nada. ¿Qué estamos haciendo en este momento? No sé. Un poquito de tiempo para que calienten las tres leches. Ah, bueno, mientras tanto, entonces puedo agradecerle a Ita Cocktails, que es la barra de los tragos de Sabri. Un aplauso para Sabri, que viene siempre. Ita Cocktails. Mirá, me la llevo, porque la voy a tener en cuenta para alguna festichola. Claro, fíjese, va calentando la leche. Ya es una sola. Ya está. De las tres quedó una, con todos esos sabores y texturas. Tiene esa vainilla intensa. Sí. Y solo 50 gramos de azúcar. Ahora, ¿qué le vamos a poner? Un poco de canela, así también en rama. En ramita. Después la podemos filtrar, la podemos recuperar. Y unas buenas cascaritas de la piel externa del limón. Que van a infusionar en la calentura de la leche. Le da como una cosilla, ¿no? Y le da una cosa muy linda. Ahí te dice, ¿y a la ropa cuándo? El arroz está acá. Esa, esa, esa. Linda, linda. Eres piel morena. Talía. Talía. Esa es la del barrio, ¿no? Sí. Esa es la María, la del barrio, ¿o no? Sí, esa misma. Mirá, me puede esta música. Esa también la puede. No sé, esta música. Sí, está muy podible, muy podible. El Cristian Castro. Es viernes, claro, Juan, y es viernes. Porque ahora sale, ¿no? Yo ahora salgo. ¿No hay cinco en helicóptero o a dónde? ¿Hasta algún borichón? Sí. ¿Y a qué hora lo vuelve? A las doce. Como si en ciencias. Es que, claro, porque si no me convierto en calabaza y todo se pone para atrás. Bueno, querida, eres piel morena. Esa, esa. ¿Y a no bailar? Está como loca. Fíjese, Tobal, que voy dejando caer. Como el arroz de los novios, vio, con los mariachis y demás. Solo cien gramos de arroz. Nada más. ¿Verdad, Pomponio? No me deja mentir. Nada más. Para que quede cremoso. Esto va a quedar un arroz con leche al estilo mexicano, súper cremoso. Aromatizado con la vainilla, con la canela. Con el limón. Con el limón. Pero es un diez por ciento. Solo cien gramos de arroz para un litro de leche total. Claro, nada, en realidad, porque todo esto se reduce bastante después. Va a evaporar un poco. Claro. Pero va a quedar súper cremoso. ¿Vamos a mostrar este así? Súper cremoso. Mirá. ¿Cuánto tiempo le va a dar hasta que vea usted el arroz tierno? Una vez el arroz tierno, mire que arroz tierno, tierno y muy cremoso, lo puede terminar con un poquito de crema y así ya se recibe de gordo. ¿Qué flotaste? Pero fíjese cómo queda. Uy, parada. Ay, chico. Después de captura le saca la pielcita de limón, se la saca. Sí. La canela se la saca. Mirá qué lindo se ve. Mirá qué lindo que se ve. Qué bonito, qué bonito ahí. Mirá. El aloz con leche. El aloz con leche. Pero a la mexicana. A la mexicana. Este es el que Armando Manzanero, Talía, Luis Miguel. Todos comen este. Nosotros comían esto de chico, de grande y en todo momento. Porque esto debe ser también una receta muy de familia, muy de la abuela, de todo, muy de la casa, ¿no? Ahí está. Usted entonces, fíjese, aprovechando que tiene esas tres leches, lo sirve así con esas tres leches. Frío, fresquito. Sí. Y después tiene la posibilidad de ponerle unas pasitas de uva. El que quiere. No empecemos a polemizar el tema de la pasa de uva. Claro. Y no diga, eh, mirá, la mosca en la leche. Dice, no, no pasa de uva, me rompiste el romantísimo, por favor. ¿Y le metemos esto? Y le pone un poco de esta, como es de la chinamón. Es decir, de la canela. Ahí está, decorado. De la canela. Ah, qué amor, me encantó. Le gustó lo dulce. Ay, me encantó. Un aplauso. Guarda, guarda que hierro. Sí, un aplauso porque queda rico, rico, rico. Estuvo riquísimo, buenísimo, espectacular. ¿Vos sabías una cosa, Tobal? No. ¿No? ¿Sabías que el jamón cocido rollano, además de ser rico y natural, es libre de gluten y sin TAC, lo pueden consumir todos? Tapalque alimentos con sus 40 años en el mercado, con tecnología de punta, materia prima seleccionada y los más estrictos controles de elaboración, dan origen a su línea premium de jamón cocido y fiambre rollano. Conoce más en www.rollano.com Probá jamón cocido rollano. Natural, rico y sano. Jamón cocido rollano. Muy bien, querida, ¿quiere picar? Porque es tanto que me probó, que me pidió, que esto, que el otro. Sí, que me quiero comer igual primero aquello. Y ahí lo me... Eso después. ¿Qué quiere, los burritos primero? Sí, ahora vamos a ir a la mesa. ¿Y esto lo guardamos en la heladera? Para después. Entonces vamos a una pequeña pausa, señor Héctor, y volvemos con el colofón de la semana y de la noche en Cocineros de Noche. Solamente pienso en ti desde esa noche, muero por tenerte aquí, pero...